miles de colombianos protestan contra el gobierno al grito de fuera petro los colombianos protestaron este sábado en ciudades como bogotá medellín y cali contra las polémicas reformas de gustavo petro apostando por la unidad para enfrentar a la izquierda en las elecciones de 2026 por staff de palampos miles de personas se reunieron este sábado en plazas de las principales ciudades de colombia para manifestarse contra el gobierno al grito de fuera petro y lanzar arengas contra las polémicas reformas impulsadas por el ejecutivo en bogotá miles de ciudadanos se encontraron en el parque nacional y caminaron hasta la plaza de bolívar con pancartas que decían fuera petro por juicio político o para que la colombia del futuro no sea la venezuela de hoy los participantes llevaron banderas de colombia y muchos se refugiaban del sol en un momento y de la lluvia en otro bajo sombrillas para manifestar rechazo al presidente izquierdista gustavo petro que ha generado preocupación en la oposición y la prensa no sólo por sus reformas sino por su posición frente al fraude cometido por el régimen de nicolás maduro en venezuela al llegar a calificar como un error las elecciones del pasado 28 de julio lo que para muchos es una mala señal del concepto de petro sobre la democracia la multitud también gritó petro pero lee aprende la bukele y petro bandido el pueblo está ofendido entre otras arengas la marcha genera la unidad necesaria para superar la adversidad de este gobierno hay que marchar por un mejor futuro para solucionar los problemas pero también para enfrentar las reformas que hacen daño expresó a efe el senador miguel uribe turbay del partido opositor centro democrático uribe turbay que es precandidato presidencial manifestó además que los colombianos no quieren más corrupción impunidad violencia y derroche no más este gobierno que le está haciendo daño al país estas marchas demuestran que hay futuro esperanza y que colombia tiene un futuro que lo tenemos que construir entre todos añadió el congresista entre tanto el general retirado eduardo zapateiro quien fue comandante el ejército entre 2019 y 2022 durante el gobierno iván duque señaló a efe que hoy están pidiendo unión para las elecciones de 2026 estamos seguros de que juntos unidos haremos la diferencia le pedimos a petro que todas sus reformas de pasta sean totalmente paradas y que piense no en ellos sino en el país agregó zapateiro en otras ciudades como medellín o cali también salieron a las calles miles de personas con camisetas blancas y pancartas con mensajes como fuera petro ya o el peor gobierno de la historia sobre las manifestaciones el presidente colombiano que publicó un vídeo de la protesta en bogotá afirmó la red social x lo siguiente no importa el número de quienes se expresan en el país en mi contra tendrán todas las garantías democráticas de mi gobierno el mandatario dijo además que la manifestación más concurrida por la de medellín con unos 15 mil asistentes mientras que en bogotá salieron unas 4 mil personas al igual que en cali según los cálculos subjetivos del presidente